Bueno, referente a lo que fue la actividad policial, específicamente en el transcurso del fin de semana, lo de mayor relevancia que hemos tenido en la localidad, empezamos con el día sábado 21, alrededor de las 07.20 horas se toma conocimiento de un siniestro vial, acontecido en ruta nacional número 35, la altura del kilómetro 632, por lo que constituido el módulo policial en el lugar, efectivamente se puede corroborar que momentos antes un vehículo marca Fiat Palio, color blanco, el cual se conducía desde, se haría sentido en Norte Sur, por causa de establecerse, según lo manifestado por el propio conductor, habría mordido la banquina produciendo un vuelco del mismo, gracias a Dios en este caso el hombre se conducía solo, mayor de edad, no tuvimos que lamentar ningún tipo de lesiones, solamente daños en el rodado. También el día sábado, alrededor de las 22.45 horas, se toma conocimiento, mediante un llamado a la línea de emergencia 101, de que en el pasaje público, a la altura del 1200, habrían ingresado a un domicilio autores ignorados, donde previo a violentar una ventana, sustrajeron una cámara de fotografía, por lo cual estamos en la etapa investigativa, donde está abocado personal de robos y hurtos, a fin de dar con la misma. Después, el día domingo 22, silla aproximadamente a las 10 y 15 de la mañana, también se toma conocimiento de un accidente, un vuelco, producido sobre Ruta Nacional Nº 7, a la altura del kilómetro 611, donde se llega el personal al lugar, y se puede corroborar que, en un vehículo marca Renault, modelo Sandero Steadway, en el que se conducían tres personas mayores de edad, y dos personas, y dos niños, uno de 11 y otro de 9 años, también por causas de establecer, habría perdido el control del vehículo, dando un tumbo. En este caso, las cuatro personas fueron trasladadas al nosocomio local, al hospital municipal local, gracias a Dios, todos con lesiones de carácter leve. Eso es, en grandes rasgos, lo de mayor relevancia en el transcurso del fin de semana. Bueno, como lo hacemos normalmente, informarles que lo que fue el evento deportivo, el partido de fútbol disputado entre el Club Belgrano y el Club Toro de la localidad de Coronel Moldes, finalizó sin novedad, en cuanto al desarrollo del mismo. Oficial, bueno, sabemos que se siguen haciendo los controles principalmente en zona rural. Efectivamente, se continúa trabajando en forma coordinada, como lo venimos haciendo ya desde varios fines de semana atrás, en forma conjunto con los destacamentos de Washington, Cautiva, Tosquita y personal de la Departamental General Roca, los mismos también con resultado positivo, en cuanto hasta este momento no hemos registrado ninguna novedad de relevancia. Sabemos de que, bueno, ya está en funciones Walter Comoglio, el subcomisario Walter Comoglio, pero hay una novedad en cuanto a usted. Sí, efectivamente. Bueno, a partir del día viernes próximo pasado, ya entró en funciones el subcomisario Walter Comoglio, luego de hacer uso de su licencia anual, referente a mi persona. Desde la superioridad han dispuesto que continúe como segundo jefe aquí de dependencia, lo cual era un puesto que se encontraba vacante desde hace un par de meses. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer la recepción que me ha dado la localidad y, bueno, ponerme a su disposición, ya que voy a quedar trabajando aquí en la ciudad de Vicuña y Máquina. Gracias. Gracias.